Hola corazones y sean bienvenidos a un nuevo video de comparaciones, donde vemos dos diferentes versiones de un mismo manga Boys Love en español, y al final del video veremos cuál de ambas versiones se lleva más puntos. En esta ocasión haremos la comparación del manga Twilight On Focus de parte de Milky Way Ediciones y Distrito Manga México. Muy bien, terminando con la introducción, comencemos con el video. Y empecemos con lo primero que vemos al comprar un manga, y es su portada. Ambas cuentan con la misma imagen, su paleta de colores es exactamente igual, pero hay varias diferencias en las portadas que se pueden notar a simple vista. Milky Way Ediciones no colocaron el título del manga de forma sobresaliente, sino que la mezclaron con la imagen y podemos verla alrededor de los personajes, algo que se me hizo muy creativo de parte de ellos. También colocaron el nombre del manga y de la editorial de forma muy discreta para no tapar la imagen. Si les soy sincera, una de las razones por las que compré el manga de Twilight On Focus fue porque la portada se me hizo muy hermosa, y todas estas decisiones que tomó Milky Way en la portada hicieron que la imagen luciera mucho más, haciendo que alguien como yo quisiera comprar más el manga. Con la portada de Distrito Manga, la editorial si optó por un título más visible en la portada, al igual que su marca. Ambas portadas son opacas y cuentan con el mismo tipo de papel, este tipo de papel hizo que los detalles que le agregó Distrito Manga México a la portada se notaran más. Las partículas como el título y el lente de la cámara tienen este tipo barniz, que al ponerlo contra luz le dan este tipo efecto brillo, algo que también se me hizo muy creativo de parte de ellos. La contraportada. A simple vista podemos apreciar la diferencia que hay en ellas, ambas cuentan con la misma sinopsis obviamente, con sus diferencias por parte del dialecto de cada país, lo que cambia es la frase al final de la sinopsis. Milky Way Ediciones optó por una imagen más grande y hacer el texto más pequeño, con la frase. Así empieza esta historia de amor refrescante entre dos jóvenes que aún no conocen el amor y dudan sobre la naturaleza de sus sentimientos. Distrito Manga México hizo lo contrario, optó por el texto más grande y la imagen más pequeña, la imagen también cuenta con este efecto piselado y la frase que ellos pusieron es la siguiente. Todavía inconscientes del amor y desconcertados por la verdadera naturaleza de los sentimientos hacia alguien importante, comienza una brillante y agridulce historia de romance juvenil. El lomo. Sus lomos cuentan con la misma información, nombre del manga, autor y editorial junto con su imagen respectiva del manga. Algo que me encantan de los libros es que tengan un perfecto lomo rectangular, con las esquinas bien marcadas y todo perfectamente centrado. Es raro encontrar un manga de España con este tipo de lomo y casi siempre este efecto no se logra porque la portada no está doblada, lo que hace que se vea algo ovalada. Así es como luce el lomo de Milky Way Ediciones, pero en el Distrito Manga México sí vemos este perfecto rectángulo con las esquinas bien marcadas y todo perfectamente centrado. Y aunque ambas me gustaron mucho, considero que los detalles que le agregó Distrito Manga México a su portada merecen su reconocimiento, por lo que este punto se lo lleva Distrito Manga México. Un excelente trabajo. Extras. En los extras que aparecen en la pasta del manga, donde nos dan más detalles sobre nuestros protagonistas, como su fecha de cumpleaños y gustos, tienen la misma información en ambos mangas. Podemos ver que ambas versiones usaron el mismo tinte rojo como la versión japonesa. En la versión de Milky Way Ediciones optaron por poner el título más pequeño sin modificar o recortar la imagen. Por el contrario, de Distrito Manga México optaron por el texto más grande y cortaron la imagen del club de cine, por lo que no podemos apreciar la imagen completamente. Y eso hace que Milky Way Ediciones se gane este punto. Traducción y edición. Aquí en la traducción ya saben que cada país tiene sus propios modismos y palabras, y leyendo ambas versiones son muy parecidas en cuanto a la traducción. Pero note que Milky Way usa algunas palabras como uke seme, que si bien una fujochi experimentada en el tema sabe qué significa, pero alguien ajeno al mundo del voice love no lo entendería. En cuanto a Distrito Manga México optó por el término de activo y pasivo. Me gustaron más algunas tipografías que usó Distrito Manga México en comparación con las de Milky Way Ediciones. Ambas traducciones y ediciones son bastante buenas, por lo que ambas se llevan un punto. Material. Ambos mangas cuentan con el mismo gramaje en las hojas y como mencioné anteriormente, también tienen el mismo tipo de papel para la portada. Una cosa que note es que la pasta del manga de Distrito Manga México es de un gramaje mucho más grueso que el de Milky Way Ediciones. Esto ayuda a que sea más difícil de ser doblada y también ayuda a proteger un poco más el interior del manga. Y por tener una pasta más gruesa, Distrito Manga México se lleva un punto. Ninguna cuenta con un margen blanco de 0.5 centímetros en el interior del manga, las viñetas no están más chicas, por lo que ambas se llevan un punto. Y con 4 puntos parece ser que Distrito Manga México gana esta contienda. La verdad es que sí me encantó la versión de Distrito Manga México. Todo indica que tendré dos versiones de Twilight on Focus y no puedo estar más contenta al respecto. Y dime tú ¿Cuál fue tu versión favorita? Te leo en comentarios. Recuerda suscribirte para estar al tanto de los próximos videos y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto. Nos vemos en un próximo video y te mando un beso. ¡Bye!